¡Muy buenas! Aquí estoy en un supercharger dándole chicha a mi Tesla Model 3, dándole electrones. Electrones, electrones, esto me recuerda que este coche estuvo a punto de llamarse Electron, lo que pasa que por votación popular acabo llamándose Red Force One. Bueno, por votación popular y porque me mola a mí el nombre Red Force One. El caso es que aquí estamos cargando, estos son unos de los superchargers que ya han sido adaptados al formato CCS Combo, que es el que falta aquí ahora mismo porque está enchufado en mi coche. Este es el tipo 2, como podéis ver por aquí, por el otro lado, estos también están adaptados, pero a partir de aquel ya, y otros tantos que hay del otro lado del equipamiento que hay ahí en medio, esos ya están pendientes para una segunda ronda. El caso es que, ¿qué hago yo aquí en el supercharger? Bien, os lo enseño. He venido porque hace cuatro días que tengo el coche y me lo dieron con 50% de batería, creo, un poco menos, lo cargó un poquillo, he estado usándolo, en fin, no he podido cargarlo todavía al 90% ni por supuesto al 100%. Así que quiero ver cómo va la cosa y veo, veo que tenemos ahora mismo, miradlo conmigo si queréis, tenemos ahora mismo el proceso de carga marchando, se va acercando al 90%, tenemos 415 kilómetros de autonomía y esto se puede cambiar aquí en display y decirle que me lo dé en porcentaje, en vez de en distancia, que me lo diga en energía. Y entonces vemos que ha pasado al 83%. Podemos hacer un cálculo, ¿cuánto es 415 siendo el 83%? ¿Cuánto sería el 90? ¿Cuánto sería el 100? En fin, el caso es que yo lo voy a dejar cargando hasta el 90%, dímelo en kilómetros, que siempre se entiende mejor la cosa. Y una cosa curiosa que quiero comentaros es que en los Model S y Model X, tú puedes modificar, digamos, la fórmula de cálculo de la autonomía, tú puedes tener seleccionada opción típica o típico y opción rated o establecido y entonces eso significa que en rated te daba la autonomía NEDC, que es con la que se homologaron los Model S y Model X y en typical te daba una pues que Tesla metió ahí un consumo que ellos consideran el típico de esos vehículos y te estima la autonomía en función de eso, ¿no? Si tú tienes el 50% de la batería, en un Model S como el mío, en typical te daba 200 kilómetros, en rated a lo mejor te daba 260 o 260, no me acuerdo cuánto era, ¿no? Y al 100% pues el doble. Bien, pues yo he venido aquí a mi Model 3 a trastear para decir, a ver aquí, typical, rated, típico y establecido, a ver qué dicen, a ver el ciclo WLTP, ¿cuánto...? No viene, la opción no viene, la han quitado. O la han quitado, yo soy muy torpe, muy nuevo con el coche y no la encuentro. Por mucho que miro, no la encuentro. Así que, de momento, simplemente voy a cargar hasta el 90%. A lo mejor lo dejo al 100% para hacer la prueba, pero bueno, cuando llegue al 90% capturo la pantalla y digo la pantalla porque esto va avanzando y va bien, pero ya no me voy a comer. Me pillará comiendo. Cuando llegue al 90% capturaré la pantalla y así sabremos cuántos kilómetros de autonomía marca el Tesla Model 3 al 90% y luego lo dejo que siga. Si le da tiempo a alcanzar el 100%, guay, lo vemos en pantalla. Si no, habrá que estimarlo. Mi apuesta son unos 500 kilómetros al 100%. Y ahí diríamos, ¿y dónde están los otros 30? Porque tu coche homologado WLTP dice 530 kilómetros. Pues yo os diré, no lo sé. No lo sé, esto lo estoy descubriendo con vosotros al mismo tiempo. Vamos a comer y luego lo seguimos viendo. Bueno, pues ya lo tenemos. Me ha llegado el aviso al móvil. Batería cargada. Así que vamos a ver qué tiene para nosotros el coche. Vamos allá. Y tiene 497 kilómetros. Esto, no os escondo que me parece un poquillo menos de lo que yo esperaba. Bueno, a ver, yo esperaba 500 kilómetros, no mucho más. Os recuerdo, la cifra oficial que da Tesla para la homologación de su autonomía en Europa con el ciclo WLTP son 530 kilómetros. Sin embargo, esto no ha sido calculado en base a lo mismo que calculan los 530 kilómetros. Os explico. Tesla hace un coche. Lo fabrica, lo produce, lo prueba, lo estudia, lo analiza y llega a la conclusión de que consume de media, en circunstancias normales, típicas, medias, X. 20 kilovatios hora un X, 19 kilovatios hora un S, 15, 16, 17, un 3, lo que sea. Eso es un consumo que fija Tesla. Y en base a ese consumo fijo, plantan aquí una cifra de autonomía en kilómetros, que se basa, por supuesto, en el estado de la batería. Y luego, aparte, pues llevan el coche a hacer sus pruebas de homologación según WLTP en Europa, EPA en Estados Unidos, etc. Y cada ciclo de homologación arroja un resultado diferente. Esto, de hecho, se parece mucho al resultado que arroja el ciclo EPA en Estados Unidos. Pero bueno, este rollo de que si la autonomía sale en NEDC o WLTP o EPA o la típica calculada por Tesla, autonomía Elon Musk, que yo la llamo. Esto se podía cambiar antes en Tesla Model S y X. Bueno, antes y ahora se sigue pudiendo cambiar. Yo antes podía cambiarlo en mi S, ahora ya no puedo. Y bueno, ahora ya no se puede cambiar. Ahora viene el Model 3, viene fijo con esta cifra que estáis viendo. Y ya está, y esto es lo que hay. Entonces, a mí me da la sensación, retomando el tema de que me esperaba más, algo había leído y pensaba que eran 500 kilómetros. Me da la sensación, de todas formas, de que aquí falta recalibrar un poquito. Ya sabéis, usar la batería, volver a rellenar, usar, rellenar. Vamos, el coche tiene 125 kilómetros, es que no he podido calibrar nada, el pobre. Y entonces yo creo que llegaría a dar 500 kilómetros. Así que, nada, ya lo tenéis. Entonces, ¿qué autonomía te puede dar un Tesla Model 3 Performance cargado al 100%? 497 kilómetros. Al 90% aquí en pantalla. Y ya está. Y seguiremos usando el coche y os seguiré contando cosas. Ya sabéis, si os siguen pareciendo interesantes estos vídeos, queréis seguir aprendiendo más y más cosas, porque iré haciendo muchos más vídeos, quedaros conmigo en el canal. Suscribiros, clic, apretar el botoncito abajo a la derecha, clic, suscribir, suscribir, pasaros a lo eléctrico. ¡Aaah! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete!